Una camioneta que iba a exceso de velocidad perdió el control y terminó impactada en una finca, esto sobre la autopista Aza Potlanejo, a la altura del kilómetro 23, en la colonia Santa Cruz de las Huertas. El conductor de esta camioneta se encontraba atrapado dentro de ella y fue trasladado a la Cruz Verde de Tónala en estado regular para su atención médica. En tanto, bomberos del municipio se encuentran apuntalando la finca que se vio afectada para que pueda ser retirada esta camioneta, lo que generará complicaciones viales sobre los carriles laterales en dirección a Guadalajara. Para que lo tomes en cuenta y manejes con mucha precaución. Continua informado con tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.